qué pasa chavales vamos a hablar de los estrenos de 2016 que más me han tocado la patata pese el corazoncito y como soy el tipo que escribe sobre cómic y superhéroes vamos a tratar precisamente esto y es que 2016 precisamente ha sido un año muy especial porque hemos tenido un montón de películas de superhéroes de pool x-men apocalipsis batman v superman escuadrón suicida capitán américa civil war doctor extraño tortugas ninjados bueno como veis ha sido un año cargadito imagino que vosotros me preguntaréis jesús pero a ti cuál te ha gustado más yo aquí os lo voy a decir muy claro yo soy muy de deadpool es un personaje fetiche que sigo desde el año 96 imaginaos ya si llevo tiempo con masacre que es como llamamos este personaje en españa la verdad es que la película de pool me ha gustado mucho por una sencilla razón ha sido súper barata ha costado poco menos de 60 millones de dólares y ha sido súper rentable ha sido honesta y directa a los huevos como una gran patada pero en el buen sentido claro no como otras películas que la esperamos con muchas ganas pero nos han dejado un poquito pues como el cuerpo revuelto por ejemplo ese ese vengadores 2.5 que ha sido capitán américa civil war que sí que a mí me gustó mucho pero que luego a tiempo pasado dices podría haber sido mejor o es otra película de un señor con problemas de ira que le pega un inmigrante con problemas emocionales no me estoy refiriendo a ninguna película del costumbrismo alemán sino batman v superman una película que además tuvimos que esperar a su versión extendida para que tuviera un maldito sentido como veis bueno no es que tenga preferencias clara de hecho a mí me ha molestado bastante que las dos películas que han llegado este año de dc pues hayan sido funestas cuanto menos de hecho es que el buen dc no lo encontramos en el cine lo vamos a encontrar siempre en animación como por ejemplo la broma asesina a pesar de todos sus pequeños vicios o de las series animadas que por cierto no sé si habéis visto el crossover de este año invasión que reúne supergirl flash arrow y legends of tomorrow las cuatro series de la cw una auténtica pasada que es lo que está pasando porque las series lo hacen mejor que el cine pues a lo mejor porque conocen el producto en cualquier caso hemos de reconocer que ha sido un año cargadito y muy intenso y vamos a ver qué nos depara el año que viene yo desde luego ya estoy con las palomitas y con el calendario pues listo y preparado para írmelo a pasar muy bien justo me está diciendo que todavía tengo que hablar de lo peor joder con perdón debería ir de saber bueno que ya está claro que ha sido para mí lo peor lo peor ha sido precisamente y que ha sido para mí una lástima el hecho de que teníamos dos películas que prometían mucho que eran la de batman v superman y la de escuadrón suicida y que se han quedado ahí que han sido pues películas que querían pero no podían una no tenía muy claro el tono y la historia parece ser que hasta que no pudimos ver la inversión extendida no tomó un sentido y luego tenemos escuadrón suicida que ha sido pues pues es una película de tiros mal hecha con unos guiones que vamos yo no entiendo eso de la margot robie diciendo no te metas con mis amigos y los acabas de conocer que tus amigos pero si hace cinco minutos estabas con el maltratador de tu novio vamos a ver esa es otra una película que parece mentira pero lo que hace es justificar que el joker y le zurra a harley queen y no no están súper enamorados sinceramente es una película para mí en muchos aspectos tanto en cuanto a mensaje como en contenido horrible si no estoy nada contento con dc de hecho os voy a decir una cosa ahora que ya tiene finalmente alguien que se vaya a dedicar a esto que es jeff jones tengo las esperanzas puestas en que tanto wonder woman como la liga de la justicia que viene el año que viene levantar el listón que se lo merecen ya justo sí sí vale justo me dice que no que no me vaya cagando leches que es lo que estoy intentando hacer sino que os tengo que contar que qué va a ser para mí lo bueno de 2017 que pase todo todo que tenemos logan guardianes de la galaxia 2 thor ragnarok liga de la justicia wonder woman me dejo alguna seguramente pero y todas las series que vamos a tener iron fist en netflix los defensores posiblemente punisher más luego el resto de las series de la cv dobles y es que vamos a estar a tope va a ser un año que yo bueno como quien dice esta fiesta del superhéroe espero que no pase por lo menos hasta el próximo año no sé vosotros pero yo no me estoy cansando de que finalmente los superhéroes aparezcan en cine con mayor o peor calidad pero los tenemos ahí y eso es una cosa que finalmente está pasando y que ya no es un producto de cuatro frikis raros sino que para todo el mundo todo el mundo más o menos intenta entender es accesible y oye que me parece muy bien que ya era hora de que nos tomáramos con un poquito de humor pero también con alegría y ganas las pelis de tipos que van en pijama salvando el mundo entre el desayuno y la cena y vosotros no estéis de acuerdo